Apareci otra vez entre tus brazos y dejarte llorando de alegría. Te pongo en la cara con tus manos para seguirte amando. Todavía te despertaste, tú casi volvías. Y me querías decir, no sé en qué cosa, pero caí en boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche, ha nacido la nula, le toco la ventana. Qué cosa más bonita, cuando al ser el cielo, que no iba a buscar. Yo me volví a meter entre tus brazos y me volví a decir, no sé qué cosa. Yo me volví a meter en boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Y así pasaron muchas, muchas horas. Y así pasaron muchas, muchas horas.